...época que tú conoces muy bien, que es el verano. Definitivamente, pues fíjate, hoy le vamos a estar presentando las nuevas tendencias en trajes de baño. Me gusta. Tanto de chicas como de chicos, y es bien variada, pero bien variada, porque vamos a ver muchos textiles, mucha variedad, y muchos largos y muchos cortos, así que vamos a alborotar el gallinero. Tienen que quedarse aquí ahora mismo. Señoras y señores, pendientes a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, reparen sus screenshots para que tomen vos. Sí, aproveche y el modelo de traje de baño que le guste, le da screenshots y ya sabe dónde buscarlo. Lo que hicimos fue que hicimos un research en diferentes centros comerciales y vimos qué es lo que está realmente de moda. Vamos con la primera modelo. Mírate que, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, esta es la pieza que cumple un siglo. ¿De verdad? Porque es el traje de baño que originalmente se hizo, porque a las mujeres no se les permitía ir a la playa, ni se les permitía nadar. Y entonces es bien curioso que de ahí sale originalmente lo único que la pieza anterior era con mangas y era hasta los tobillos. Pero eso no era que era eso. Eso era como un suit de estos de buceo. Exactamente. Lo único que en aquella época se hacía de lana y entonces pesaba hasta cinco libras adicionales. Entonces, quien hizo originalmente que se pudieran las mujeres utilizar y nadar y tener trajes de baño fue un médico que se le ocurrió la idea de decir, porque su esposa quería originalmente ir a la playa, que para poder tener hijos era muy bueno tener baños de agua salada en la playa. Y entonces de ahí es que sale este tipo de vestimenta. Y vemos que la transformación en el diseño va mucho más allá de quitarle las mangas y las patas. Efectivamente. Vamos con el siguiente modelo. Tiene como unas aplicaciones al lado como de metal. Ya ahí es más variado. Por ejemplo, ahí lo que se hace actualmente es que se le ponen todos estos detalles de metal para entonces darle este look moderno a la pieza que nunca pasa de moda. Fíjate en el caso de los varones y de hecho, dicho sea de paso, la pieza que salió es la que está realmente bien de moda ahora mismo, los trajes de baño de una pieza. Y en el caso de los chicos, vamos a ver todo lo que es azul y el corto de este tipo de trajes de baño, que es de los 50 aproximadamente, que fíjate que es el pantaloncito como de joguear, pero en colores en rayas, en todo lo que tiene que ver marino. Entonces, esto es como que está regresando. Esto es lo... Porque yo recuerdo lo, ¿verdad? Que es que era debajo de las rodillas. Y era como una banasta gigante. Y ahora va encima del muslo. Ahora va encima del muslo. Este es el traje de baño que si usted quiere estar al día en la playa, es el que se está utilizando para varones. En el caso, por ejemplo, de lo que es el Caribe, si usted tiene uno largo o lo que sea, pues por supuesto lo puede utilizar. Pero esta es la tendencia. Y en el caso de la chica, el de una sola pieza es la tendencia también de moda. Hay tipos de cuerpo que se les recomienda el traje de baño de una pieza en el caso de la mujer y hay tipos de cuerpo en el caso de los hombres que no se les recomienda un pantalón tan corto. Efectivamente. ¿Tú nos podrías dar como una guía para saber cómo seleccionarlo? Claro que sí. Vamos con el siguiente modelo para que ustedes vean. Pero por ejemplo, fíjate, el traje de baño de una pieza es beneficioso para casi todas las mujeres. ¡Qué bien! Fíjate que sí, particularmente para las que son más llenitas, porque les recogen y tienden a tener pues más, más... visualmente una apariencia más delgada. Una mejor situación. Fíjate que con negro, pues obviamente funciona. Sí, en este caso, fíjate por ejemplo el de la chica, también está muy de moda las rayas, que eso es totalmente retro. Y el bikini pasa a un segundo lugar. Esta es la opción también para utilizarse, pero fíjate que va a ser de rayas, de cuadros. Y la textura se ve diferente, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que da el efecto como si fuese de cuadrado o rayas viradas, que es lo que se llama bichy, que eso es... Hay que tener cuidado con la palabra. Sí, hay que tener cuidado con la palabra, que viene de una región de Francia originalmente, que era de los manteles de las mesas. De verdad. De ahí es que sale esa pieza originalmente, que es la tendencia de ese tipo de textil, que lo ves medio raro. Fíjate, yo conozco a un par de gente así, y no sabía que eran procedentes de allá. De Francia. Sí, del mantel, del mantel. Pero de Europa, muchachos. ¡Claro! 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 ¡Qué bien! ¡Gracias por traerlo! Mira, vamos con el siguiente modelo, vamos con el siguiente modelo. El siguiente que pase, por favor. Mira, por ejemplo, también en el caso de los chicos, esta es la modificación del que tú me estabas hablando, que es el largo, pero este es un poco más corto y está bien de moda también todo lo que es lo militar. Fíjate que, por ejemplo... Fíjate que trae los bolsillos, pero los bolsillos son muy largos que yo me atrevería a usar. Efectivamente. Pero si tú puedes utilizar hasta el que vamos a ver ya prontito, te vamos a ver con ese para borotar el gallinero. Mira, pero entonces se puede usar hasta para salir. Sí, esa es la ventaja de este pantalón, que es lo que yo usualmente le llamo híbrido. Me gustó mucho porque lo vi en diferentes tiendas y este en particular se puede poner con una t-shirt, una sandalia y te vas caminando súper chévere y ya tienes un outfit de resort, como quien dice. ¡Qué bien! Esta es una ventaja porque fíjate que trae los bolsillos, pero los bolsillos son en malla y entonces si te metes a la playa, la arena corre, pero a la misma vez son piezas que secan súper rápido. Que ahora la vida de todo lo que es esto marino y náutico es muy práctico porque seca ligero. ¡Qué bien! Fíjate que es una ventaja y este está muy de moda. Vamos con el siguiente modelo para que ustedes vean la opción. Hay una variedad, si ustedes se fijan, bien, bien, bien marcada. Es de lo más clásico y serio hasta básicamente lo que es escandaloso. Fíjate que se están utilizando los prints, también en el caso de los varones. Y los colores. Los colores son bien. Nosotros le llamamos el tropicaleo. Exactamente. El tropicaleo. El tropicaleo, que eso sería como en la época de los 80, las hawaianas. Exacto. Bueno, tú no te vas a acordar de eso porque tú eres una bebé. Y colores brillantes también. Los colores brillantes. Usualmente nosotros los caballeros no tendíamos antes a atrevernos a usar ese tipo de color. Efectivamente. Y está muy de moda y fíjate que son todo lo que tiene que ver con frutas, todo lo que tiene que ver con efectos marinos como los anclas, todo lo que son los flamingos, están bien de moda. Y estos colores, pues... Las piñas, las he visto mucho también. Ahí él tiene la piña ahí, mírala. Mira, tiene piña, tiene piña también. Tiene coco, tiene water. Mira, mira, ¿qué pasa eso? Y de una ensalada de frutas en este pantalón, ese muchacho. Sí, oficialmente, oficialmente. Esto es puramente profesional, señores. Estamos viendo la moda. Vamos con el siguiente modelo. Fíjate que, por ejemplo, es curioso porque en el caso de los diseñadores, uno saca una cosa súper clásica y el otro saca otra cosa completamente diferente. Eso es lo que nos permite tener una variedad en el mercado bien grande. Fíjate la pieza también, que es la de... La de una. La de una sola pieza. Y a la misma vez que es en rayas, que está muy de moda porque es lo que es retro. Estábamos hablando, por ejemplo... Y la abertura lateral. Y la abertura lateral. Fíjate que en este caso, por ejemplo, en el caso de las chicas que son más bajitas... Porque me tuve que concentrar. La abertura lateral. Y la abertura lateral. Sí, sí. A mí también. ¿Cómo se le dice el escote de al lado? Te quedó como si fuese del carro y la puerta lateral te quedó. Sí, efectivamente. Fíjate que en este caso, en el caso de las chicas bajitas, es bien interesante este tipo de corte. Porque es alto en el área de la cintura y en el muslo. Alarga la pierna. Y alarga la pierna. Quiere decir que siguiendo la línea entonces de José, opuesto a lo que yo pensaría, en una chica a lo mejor, petite, el traje de baño de una sola pieza le beneficia. Le beneficia si el corte es alto. Si el corte es bajo, no, porque le acorta la pierna. O sea, que en este caso, por ejemplo, ella es delgadita, es bajita y entonces, obviamente, el corte es más alto en el área del muslo y eso le permite alargar la pierna. Sí, me acuerdo que los certamenes de belleza te trepaban en costo. Ajá, sí, para que la pañera no se vea así. Para que te fuera bien grande. Vamos por el siguiente modelo. Aguántabas de las orejas. Mira, por ejemplo, también el mismo corte más corto, como el tipo de pantalocito de yoguear y lo que son los prints, que son naranjas con azules y un poquitito más variados. En ese sentido de colores como tal. Pero esta es la pieza ideal para que cualquier chico que quiera estar al día, ¿tú te podrías poner una pieza de esa? Sí, claro. Sí, yo puedo... ¿Para tu casa? Sí, ponérmelo, me la pongo. Pero no me atrevo a salir de casa. Mira, gracias, señores. Yo quisiera que ustedes vieran el estudio. Estaba la gente tan concentrada. Vamos al siguiente modelo. Está tan concentrada. Brenda Rivera, la playa al frente. Esta es la primera fila. Vamos con el siguiente modelo. Ahora vamos a ver otro. El bikini clásico, que es el más cortito. Mira, ese me gusta porque tiene como que apoyo. Tú sabes, nosotros hay que mantener las cosas en sus sitios. Levanta y sostiene. Esa es una pieza interesante. Que ha sido también como una adaptación de la ropa interior femenina, ¿no? Efectivamente. Es una adaptación de la ropa interior. No sé si sabían por qué se llama bikini. Viene de una isla que se llama bikini. Originalmente en los años de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se hizo una prueba nuclear. Y el diseñador francés que se inventó la pieza de los triángulos salió el nombre de bikini por eso, por esa explosión que hubo en esa isla. Que es una prueba nuclear que se hizo. Y vamos con el siguiente modelo. Que ven que hay una variedad, pero bien grande. Mira, este es el náutico que es básicamente el que utilizan los nadadores de toda la vida, como quien dice. Es muy práctico ese también para utilizarse porque obviamente ya las telas vienen, se secan fácilmente, corre todo mucho más liviano. Y es una pieza que se ve interesante. Obviamente para este hay que tener un muy buen cuerpo. Sí, exacto. Porque si no, no se va a alborotar el gallinero. O mucha seguridad. O mucha seguridad. Las dos. El que se sienta con eso puesto y que se lo ponga. Sí, pero sabes que las dos, porque hay veces que hay gente que tiene un muy buen cuerpo y no se atreve. Adelante modelo por aquí. Mira, este es el que a lo mejor tú no te atreves a poner. Ok, vamos a ver. ¿Este es más chiquito también? Ese es más chiquito que el otro. Sí, ese es lo menos todavía. Este es el bikini, obviamente hay que tener una seguridad totalmente y un muy buen cuerpo para ponerse esta pieza. Mira, pero tú sabes lo que me gusta, Benito, que estén en ventaja tanto las mujeres para mirar como los hombro para ponérselo. ¿Por qué? Pero por dos razones. Es que ustedes también pecaban de tener esas marcas de traje de baño. Sí. Aquí en la rodilla y se veían tan... ¿No te gusta? No, eso es increíble porque imagínate tú, tú te quitas el traje de baño y se te ve una pierna blanca y la habitada... Pues cómprale uno de esos a Víctor y que salga el balcón de la casa. Se lo voy a comprar. Y que entonces cojas el desde el balcón. Eso es bien probable que sea para una sección privada. Exactamente. Conmigo misma, pero de repente... Oye, ¿me sabes que uno se va a islas o a lugares donde nadie te conoce? Y te lo pones. Y no necesitas. Y te atreves. Yo voy mucho a San Martín y verdaderamente el área donde se va a Orient Beach es sin ropa y verdaderamente no importa la edad. Óyeme, un aplauso a los modelos que hicieron un excelente trabajo. Muchas gracias por estar allí. Quiero que sepas que hasta la gente... Mira, dice por aquí Carmen, creo que a José le quedaría muy bien el primero de traje azul. Ese también está bonito y para Gisette el negro. Gracias, Carmen. Un abrazo. Si Angélica dice que está chévere, gracias Tania, gracias Raúl, gracias a Yomar y Tito, Zayda, todos los que están conectados, que está ese live encendido. Lo bueno es que lo que veo es la variedad. No hay un patrón fijo, hay para todos los estilos, todos los gustos. Efectivamente. Y usted puede sacar de su guardarropa lo que tenga de hace dos o tres añitos y ponérselo y simple y sencillamente seguir adelante. Es como tú dijiste, seguridad es lo que se necesita y pasarla bien en familia, que es lo que ve. Me gusta, Anthony, vende de vez en cuando así para que nos traiga cositas para nosotros estar al día con todo lo que está sucediendo. Con la moda, claro. Vimos unos numeritos en pantalla, igual en tus redes sociales si las personas quieren conectarse. Se pueden comunicar conmigo a Anthony Quintana Designer en Instagram, también me pueden comunicar en Anthony Quintana en Facebook o en AnthonyQuintana.com, que ahí pues ven todo lo que estamos haciendo. Me gusta, Anthony es un diseñador que piensa mucho en nosotras, en la mujer caribeña. Yo tengo de los jeans y tengo de algunas cositas, ¿te acuerdas? De las múnicas y todo. Sí. Ay, trabajamos juntos. Sí, hasta calzoncillos hace ese hombre. De todo, pero que me gusta porque piensa en nosotras, en las de aquí. Muy bien. Después vendremos con eso por ahí. Gracias por haberme invitado y sigan aquí con este programa que está súper bien. Gracias, cariño, gracias a un millón. Bueno, y ahora pasamos con Brenda. Brenda, ¿cuánto te vas a poner? Ay, yo.